El titular del INE del quinto distrito en Poza Rica de Berardo, Demetrio Pérez Gutiérrez, informó que ya todo está listo para la jornada del domingo 4 de junio, con una lista nominal en los cuatro municipios de más de 257 mil ciudadanos. Precisamente cuatro son los que van a participar en esto. Tenemos una lista nominal en el distrito de 257 mil 483 electores. Ellos son los que tienen derecho a votar. Señor, ¿observadores siempre sí se registraron? Tenemos siete observadores registrados en el distrito. ¿FEPADE? ¿Va a estar FEPADE precisamente? Sí, seguramente habrá, presionando la FEPADE, adscrito a este distrito, pendiente de cualquier situación que pudiera requerir la presencia de ellos. ¿Poco rojo, señor, que se hayan detectado? No, poco rojo, no hay distrito. ¿Todo está tranquilo? Sí, la jornada electoral se prevé en calma. Las condiciones están dadas para que los ciudadanos vayan a votar con toda la tranquilidad y sin ninguna presión. El funcionario mencionó que son 449 casillas de los municipios de Poza Rica, Castillo de Teayo, Tihuatlán y Coacintla. No mal, ya recuérdeme, las casillas, ¿cuántas van a ser en Totana de Ciudad? 449 casillas se van a instalar. En los cuatro municipios. Ok, señor, ¿algo que quiera agregar precisamente ahí? Sí, aprovechar la oportunidad para invitar a los ciudadanos a que voten. Su voto es importante, su voto define, su voto decide, que lo hagan en plena libertad, en plena conciencia de que están eligiendo a la opción con la que mejor se identifica. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.